¿Qué es la destilería? Un nuevo contrato que le permitirá aumentar su producción de ron en 8 millones de galones adicionales por los próximos tres años. Al llegar a la fortaleza decidimos descruzar los brazos del gobierno ante esta realidad y ponerle manos a la obra. Ahora, como puertorriqueño y como gobernador no iba a permitir que se arriesgara el liderato de Puerto Rico como principal productor de ron del mundo. No iba a permitir que nadie reclamara ser la nueva capital del ron. Lo somos y lo seguiremos siendo. Eso era una opción inaceptable. Esta, contrario a otras industrias, aporta de una manera muy singular a las finanzas públicas, puesto que no se limita al pago de contribuciones. En el caso de la destilería Cerrayé, aporta alrededor de 35 millones de dólares al año. Como saben, hace 97 años el gobierno federal devuelve a Puerto Rico el recaudo del arbitrio que impone a los rones puertorriqueños cuando entran a los Estados Unidos. Eso representa cerca de 400 millones de dólares todos los años que no nos podemos dar el lujo de perder.